Estoy llamando porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí No sé no en ti, haciendo travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí No sé no en ti, haciendo travesuras por ti Y yo no sé si tú te acuerdas de aquel día Yo borracho y loco, tu suelta y lucía Fuimos, llegamos al cuarto y senda al garabía Lo hicimos hasta el otro día Y hasta con la luz vendía No, como no me llamaste, por eso te estoy llamando A ver si recordándote lo bien que la pasamos Aquel día, hoy de nuevo y con la luz vendía Lo hacemos hasta el otro día Uh-huh, bebé Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche que te hice el amor Sexo por calor Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche La noche vuelve a sexo Y tenemos que aprovechar Si hacemos el teléfono pa' complacerlo Pero no lo dejes pasar La noche vuelve a sexo Y tenemos que aprovechar Si hacemos el teléfono pa' complacerlo Pero no lo dejes pasar Siente que me dio con sacarte un par de fotos Si supieras lo que ha querido Que me echó a nombre ese toto Que me enamore ni un bobo Yo no veo con guardia Pero pube y la alcohol Delicuna que de ella te robo Y el detalle que estaba en tu No me dio su explicación Que no meten preso a nadie Por robarse un corazón Y si pudiera darle pa' atrás al tiempo Volverí exactamente al mismísimo Justo un momento que se puso en cuatro al frente mío Y me dijo cómeme el culo Que va a ser el primero que se la comió Desde esa vez como esa vez Más nunca me he venido Necesito que me caliente Otra vez que tengo frío Buscando un igual que tú A cuántas le he metido Me he metido Cuántas cosas hemos hecho Hasta trío Pero en verdad, en verdad Que ninguna me lo para Y cuando se lo pongo a la otra Es pensando en tu cara Estoy llamando Porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me deduce Y me hace sentir Como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Ahora sigue lloviendo Y no dejo de pensar De la última vez que te hice mujer Bring in the instrumental rasta J-J-J-J-J-Álvaro es en dicha Música en lo que amenaza Y el Álvaro es el dueño del sistema Vení, vení Se acabó el amor Ponle punto y coma A esta relación Que nuestros corazones Salgan de esta prisión Se acabó el amor Se acabó el amor Ponle punto y coma A esta relación Que nuestros corazones Salgan de esta prisión Se acabó el amor Vengo a pasar los días Y pasar el tiempo Vuelan los sentimientos Y yo en esa alcoba Ponle por qué tú no estás Vengo a pasar los días Y pasar el tiempo Vuelan los sentimientos Y yo en esa alcoba Ponle por qué tú no estás Recuerda y compara cuando nos conocimos Todo es que nos llevamos la cosita que hicimos Te llevamos flores, chocolate y perfume Llena de si vas Por qué me presumes Si todo es diferente Siempre hay una pelea No puedes entender Que mi cuerpo no te desea Si todo es diferente Siempre hay una pelea No puedes entender Que mi cuerpo no te desea Amor Ponle punto y coma A esta relación Que nuestros corazones Salgan de esta prisión Se acabó el amor Se acabó el amor Ponle punto y coma A esta relación Que nuestros corazones Salgan de esta prisión Se acabó el amor Un tímpano de hielo Es lo que hay en la cama El fuego del placer Se le apagó la llama Ya tú no me quieres Ya tú no me amas Ya no me testeas Ni me llamas No sé lo que pasó Si me tenías loco Ahora todo es diferente Cuando te toco Nuestra relación Es un barco a la derriba Cuando no soy yo Eres tú la que me esquiva ¿Sabes? Amor Ponle punto y coma A esta relación Que nuestros corazones Salgan de esta prisión Se acabó el amor Se acabó el amor Ponle punto y coma A esta relación A esta relación Que nuestros corazones Salgan de esta prisión Al amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!